Luego de que el 22 de agosto de 2015 la guerrilla de las FARC decretara cesar las acciones violentas en contra de la Fuerza Pública como medida para desescalar el conflicto armado colombiano, la Defensoría del Pueblo entregó un reporte sobre el seguimiento que esa entidad le ha dado a este compromiso de la guerrilla durante los últimos ocho meses. Según el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, la guerrilla de las FARC ha reducido en gran parte las acciones violentas en contra de los miembros de la Fuerza Pública, ya que no se han presentado cigamientos ni ataques a las bases de policía ni a las guarniciones militares, y esto ha contribuido en gran manera al desescalamiento del conflicto armado interno en Colombia. Sin embargo, aún persisten acciones violentas de las FARC que en su mayoría afectan a la población civil. El caso más grave se presenta en San Vicente del Caguán, donde los profesores son víctimas de extorsiones económicas por parte de los milicianos. El caso es tan preocupante que en el mes de febrero Humberto Sánchez, alcalde de esa población, le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos para que tomara acciones concretas que permitan acabar con este flagelo. La Defensoría también aseguró que algunas comunidades indígenas son víctimas de desplazamiento forzado y reclutamiento ilegal por parte de las FARC.